Una de las cosas más duras fue cuando en el colegio concertado católico en el cual yo estaba antes de comenzar el tránsito, cuando se le comunicó a la elección del colegio que era una persona trans, que iba a cerrar el tránsito, etc., ellos decidieron no realizar ningún tipo de medida acomodadora y básicamente me invitaron a que me marchara de ese centro. Me invitaron a que me marchara de ese centro en medio del año escolar, como prácticamente antes de Semana Santa, haciéndolo ellos en muy buenos cristianos, que digamos. Luego, la verdad es que el centro público al que fui después, que soy de San Isidro, en el centro de Madrid, me acoge con los brazos abiertos y yo recuerdo también los años que pasé allí, los años tanto de los últimos años de secundaria como los de bachillerato, como años bastante felices, incluso también de encontrar, no solamente otra gente dentro del instituto, pero sí el como de construcción de comunidad. Lo he contado en algunas entrevistas, pero contárselo a mis padres, y es gracioso casi contarlo, viendo lo que me dedico después, pero era como un poco antes de que fuera a cumplir los 14 años, y a mí me daba tanto miedo o tanta angustia hacerlo, que mi intención había sido escribir una carta muy breve, y escribir como un textito y utilizarlo como apoyo para fundamentarme en ello, para contárselo. Pero cuando primero le dije a mi madre que subiera a mi cuarto para hablar con ella, yo era tan, 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 tan incapaz de ponerme a leerlo yo, que giré la pantalla y se lo di a leer, y lo leyeron, y luego lo leí mi padre, y tuve la suerte de encontrarme con una reacción muy positiva y con mucho apoyo por parte de ellos. Creo que no es tanto que utilice el programa para dedicar derechos LGTB, sino que, en cierto sentido, el hecho de que yo esté ahí como conductora del programa y que esté haciendo cosas que no necesariamente tienen que ver todo el tiempo con las cuestiones LGTB ya tiene un componente de mayor avance, mayor progreso todavía, que el solamente reducir a las personas LGTB a estar todo el rato hablando de ese componente de su identidad, como demostrar que la gente LGTB también podemos ser buenas presentadoras de este tipo de programas, también podemos ser buenas escritoras, también podemos dedicarnos a todas, o tratando de cosas, que no necesariamente tienen por qué ver con LGTB y hacerlo igual de bien que a una persona cis o heterosexual. De la ley trans, yo, personalmente, en mi experiencia, en lo que me va a tocar a mí, o lo que me va a competir, no espero tanto, ¿no? Porque, como ya digo, ya llega tarde para todo ese proceso, en todo caso, espero que ahorre a otra gente experiencias que sí que he tenido que tener, como por ejemplo el hecho de que, pese a tener todos los requisitos, pese a tenerlo todo, cuando cumplo los 18 y hago por primera vez una solicitud, el juez a juez a que me toca, como la pospone, casi durante un año, por diferencia ideológica con la cuestión, lo cual implica que yo luego, además, como nazco en agosto, durante mi primera universidad en otro país, en Francia, tenía que estar escribiendo a la burocracia universitaria todo el tiempo para modificar el nombre en las listas, cuando hacía como ya dos años al menos que cumplía todos los requisitos, según la ley restrictiva anterior, para poder cambiar el nombre, ¿no? Y que cosas así con la nueva ley no pasen, sobre todo para impedir o para que no siga sucediendo esa especie de incomodidad con la burocracia administrativa que al final acaba teniendo un peso, ¿no? O siendo una carga, o siendo un lastre sobre la experiencia también vital de cada uno, ¿no? El hecho de que en una consulta, también por el nombre equivocado, las humillaciones públicas, que eso también puede acabar consiguiendo a la hora de hacer burocracia, intentar evitar en parte todo eso, ¿no? Y a ver si algo tiene de positivo la reforma de la ley trans, precisamente es esa dimensión en la que evita sufrimientos innecesarios. Para celebrar este orgullo, ojalá tengamos ya la aprobación y entrada en vigor de la ley trans. La cuestión es que sí que es posible que los Andes se reviertan. La historia no sigue ningún tipo de progreso lineal, siempre acercándose más a la perfección o pulcritud moral, sino que quien hoy tiene derechos perfectamente podría mañana no tenerlos. Incluso se han legitimado muchas voces que hablan precisamente de quitar derechos a quien hoy los tiene, ¿no? Sin ir más lejos con el debate sobre la ley trans, ha llegado un momento en el que no era ni siquiera un debate sobre esta reforma, sino que se planteaba la derogación de la ley 3.2007. En el momento en el que se plantea eso se trata de un retroceso descomunal a nivel de derechos civiles, de un retroceso muy grande a nivel de cómo somos consideradas socialmente y como sujetos políticos, ¿no? Así que creo que en parte lo que más debería preocuparnos de caer a este orgullo es la inercia o estar en la inopia o estar desactivadas, ¿no? Creo que eso es lo más peligroso que podría suceder y contra lo cual hay que concienciar, ¿no? Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.